Ven a este lugar, yo deseo que me toques Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción Y quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad a tu santidad La presencia que yo busco llegará En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo en esa fuerza interior que todos necesitamos De alegría, de confianza, de paz, de serenidad Porque también necesitamos la serenidad espiritual Hay muchas realidades que hoy necesitan de esa presencia del Espíritu Y qué bello que hoy sea martes, primero de agosto Para dar paso a la palabra vida Primeramente dar gracias por el don de la vida Muchas veces sentimos que nos faltan fuerzas Y lo que nos falta es deseo de vivir Las fuerzas las recibimos del cuerpo, del espíritu, de la mente Pero la libertad y la voluntad te dan la capacidad de decir Hoy es un día para vivir Un tiempo para sanar Un tiempo para reír Un tiempo para soñar Que la vida sea entonces un don maravilloso Que puedas proyectar Desde la sinceridad Y la sinceridad implica Aceptarte como eres Amar lo que tienes Entender que hay una misión Y es la segunda palabra La vida tiene que tener sentido desde la misión Y la misión es lo que tú en este momento le presentas a Dios La misión que tengo como padre, como madre, como hijo Como creyente, como empleado, como obrero, como empresario En una palabra La misión y la vida se unen En esa transformación de mis capacidades Hoy, primero de agosto Martes, año 2023 La tercera palabra, tiempo El tiempo de la vida es real El tiempo existencial está marcado por los años Tus experiencias, triunfos, derrotas Pero también Perspectivas de la vida Y por eso es importante Tener sueños, ilusiones Para que todas tus capacidades También se desarrollen Y puedas potenciar en el tiempo Lo que en este momento necesitas alcanzar Quita de tu mente la palabra fracaso Quita de tu espíritu La palabra tristeza, depresión Quita de tus recuerdos Lo que te lastima Quita todo aquello Que no te deja avanzar en el tiempo Permite entonces que la luz de Dios Sea en el espíritu paz En el espíritu confianza En el espíritu credibilidad Permite entonces también que la presencia del espíritu Haga de ti una persona sencilla Tranquila Una persona abierta al cambio No te quedes únicamente en el pasado estancado Recordando lo que fue Ahora invoca lo que eres Un hombre de fe Una mujer de fe Y esa palabra llévala entonces a los tuyos Mi familia Mi trabajo Mi ciudad Mi país Es importante el sentido de pertenencia Que la gloria de Dios sea bendición en tu camino Y la fuerza del Espíritu Santo te guíe Dilo conmigo Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Espíritu Santo Ilumínanos Santificanos Fortalecenos Y transformanos Espíritu Santo Danos el conocimiento Para no equivocarnos En las decisiones Que este primero de agosto Tu presencia Santo Espíritu Nos de la paz Y la serenidad Que comenzamos pidiendo Que iniciando este mes Tengamos la certeza siempre Del bien De la justicia Del respeto Y la dignidad Seamos bendecidos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Oscar de la Vega En oración siempre Llevando una palabra Que llene el Espíritu Y todos podamos decir Creo y confío Creo y espero Para ti Señor Nada hay imposible Creo y confío Creo y espero Gracias por ver el video Gracias.